buenas de nuevo bienvenido otra vez a mi canal estamos aquí probando es más reflectantes una cuanta nueva que me han llegado y estoy probando por esta marca al peor es que tiene el bote así como bonito y le quito ya que es china y aquí por allí mira a la hora de pigmentación es flojita así que tenía que poner una capa bastante gruesa pero no auto nivela y aquí estoy peleándome con un cepillo pequeño para nivelar esto un poco que tal la parte que se me queda como sin pigmentar pero deja así como como grumillos así que como recomendar de verdad que no, no la recomiendo un poco coñacillo voy a probar ahora el del bote a ver que tal pigmentación y que tal todo y la consistencia vamos a limpiar el pincel he cogido este no se ni que colore así que no he abierto todavía no lo se o en rojo ya sabe que el rojo no nos gusta a todo o casi a todo una cosa que no tiene es bastante pigmentado mira como va en una capa en una capa fina me refiero primero hago sin darle mucho volumen solamente para ver si he pintado los laterales igual como si fuera pintando una uña y ya con la que gotita este que me sobra vale voy a darle este colorcito y al ser semi transparente con lo que hace es secar bien la lámpara que no tengamos problemas a la hora de secar bueno esta si auto nivela a diferencia del otro que no quería hacerlo le doy un poquito con el pincel porque aquí me faltó un poco aquí también para darle un peliz y por aquí vamos a quitarle el sobrecargo que tenemos aquí en la punta que parezca más oscuro verde y aquí he tenido un fallo técnico he pintado un poquito de más bueno y así ya os enseño que no hay ningún ojo de gato que no juega nada con el imán y para adentro este tipo de esmalte a veces es mejor ponerle dos capas finas que una gruesa ya bueno el mismo bote me sirve como un soporte para el tips que van a ver vamos a probar este es más clarito sí y más transparente este sí que amenación de pigmento espero que al darle capas se me nivela los botes están bastante llenos así que no es que tengo problema de cogerlo que está líquido este está demasiado líquido y se me va todo del pincel cuando lo saco ya os digo que no me no me llega a gustar para nada mirad la vez que yo os digo que no uniforma el color a veces es mejor oh le he quitado el rojo que bonita yo bueno ya ves que me he fallado aquí total el fallo mío bueno ya está es lo que hay es lo que hay esto me va a pedir pintar mejor otra capa y no estar peleándome con él porque porque no vale la pena así que hay que ir realmente a la capa para que se te quede uniforme porque tienes que ponerte la gruesa lo mismo que antes el mismo bote me sirve para colocar la lámpara siempre y cuando no se me caiga es lo que me ha hecho vale que me ha hecho caer así que volveré a aplicar un poco de esto lo que no quería que me pasaba es justamente lo que pasó al tener este pincel redondo por lo que te hace caer lo voy a poner en este que es más apretárico está lo que hemos polimerizado antes es más oscuro y el rojo igual el rojo también es bastante bonito lo dejo aquí antes de poner el top luego le pongo el top aquí yo ya está prácticamente polimerizado y voy a poner otra capilla este que no quiere si no quiere pues nada vamos con otra capa ya se ve mejor pero claro como estamos hablando hay que ponerle algo bastante gordito para que se quede bonito y esta hay que tener en cuenta entonces a la hora de reforzar la uña hay que intentar poner poco material no hay que dejarle muy 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 grueso si no se queda bastante feo venga seguimos vamos a mirar este este que yo no me gusta pero quiero seguir mirando este un tono violeta uy 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 sé que no me gusta cuando algo no me gusta no me gusta el violeta bueno este sí que se puede permitir dejar en una capa estoy pintando como un pintor hay que pintar mirando al móvil le cuesta un poquillo a veces hasta me mareo madre mía así no puedo tal vez de pensar lo que estoy quitando la pintura con la posición de pincel el pincel tiene que ir así y sin apretar mucho para pintarlo pues mirad es un tono más violeta como he dicho yo antes es bastante bonito es que a mí cuando empiezo ya a brillar pues ya me quita mal mal humor ella me parece más bonita bueno esta a secar no te vayas esta aquí está dentro de la lámpara y esta acabamos de hacerle falta para ver el top no quiero tocarlo mucho porque está pegajoso y tengo alergia a todas estas cosas vale y seguimos con el botecico ya se me acabaron los tips voy a coger tres más una dos y tres venga vamos rápido un verde un verde un verde precioso un verde hay otra consistencia de esmalte y se pinta bastante mejor y como antes ahora sí que lo limpio como antes vamos donde nos falta un poquito para no darle más con con pincel que ya le hemos dado suficiente vale a ver si se ve este como debe de ser como debe de verse aquí me falta luz aquí de verdad que de dejarlo oscuro lo he hecho mal y el mando tengo bastante lejos no quiero interrumpirme aguantamos lo que está aguantamos uy 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 como voy como voy el marón también me encanta que bonito que cosa más chula con partícula dorada pero dorada porque realmente son plata pero al estar dentro del del marrón del beige no hay marrón el beige pues se queda está precioso esto cuando veo una chica que le encanta este tipo de tono ya lo verá que se va a la cena hoy voy a mandarle mensaje diciendo que que venga ya que ya ya ha llegado su colorcito que se lo va a pintar siempre con él la uña ya lo ve Natalia ya puede venir ya ha llegado tú ajá con azul muy bien hay una alarma que tengo que tengo que irme a recoger al niño vamos a cerrar vamos por último y nos vamos rápido ups no te vayas vamos a lamparita que bonito que bonito están como brillan madre mía luego dejo en el pausa y ya lo grabaré os presentaré todos 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 de todos porque porque merece la pena está más claro que existe vamos que existe que hemos probado hoy es más transparente así que me empiezo a pintar así en plan bestia porque tengo prisa y necesito terminar enseñaros ya bien 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 si no estaría tan mal seco el pincel cojo el botacico y vamos a poner donde nos falta y por aquí un poco también mirad que bonito mirad que tono en un ni verde ni azul ha sido un tono muy chulo lo pongo tal cual y voy a dejar en pausa como he dicho y voy a presentar tan bien le pincel la sans